En el capítulo 1 hablamos de la ley de Boyle en términos del aumento de la presión para describir el aplastamiento y cómo las lesiones pueden ocurrir durante el descenso. Como recordatorio, la ley de Boyle establece que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. A medida que disminuye la presión, el volumen aumenta. Ahora vamos a hablar sobre cómo funciona la ley de Boyle en la dirección opuesta. Así como aprendimos a compensar la presión, vamos a hacer lo mismo con respecto a la respiración de aire comprimido bajo presión. El instinto natural de una persona que se quedara sin aire en una inmersión sería simplemente contener la respiración y ascender. Por ejemplo, si un buceador inexperto fuera a bucear a sólo 10 metros o 33 pies de profundidad, con 2 bar o atmósferas, llenara los pulmones con unos 5 litros o 10 pintas de aire y ascendiera la superficie a un bar o atmósfera sin exhalar, El aire en los pulmones se expandiría para llenar un volumen de 10 litros o 20 pintas. Es decir, dos veces el volumen pulmonar normal. Como te puedes imaginar, esto es imposible y sus pulmones se dañarían. Es por esto que es imprescindible obtener una certificación antes de intentar bucear. Tu profesional de buceo SSI te enseñará lo fácil que es evitar cualquier lesión por sobreexpansión.